La gente aquí en guerra está tensa porque ellos todavía quieren saber quién por qué ganó en las elecciones pasadas, entre Marín Orquí y Agapito. No, pero no sé por qué se debe la atención, porque realmente ya la comisión electoral le va a entregar al comité político el próximo lunes los resultados de las elecciones oficialmente. De acuerdo a los datos que tenemos, la ganadora de las elecciones fue la compañera Marín Orquí. De manera que ya oficialmente la comisión electoral dará los resultados a nivel nacional al tiempo que el comité político decidirá cuándo será la proclamación de los candidatos para el próximo proceso electoral a realizarse efectivamente el 16 de mayo. ¿Y la impugnación que hizo Agapito será recogida? Todas las impugnaciones han sido conocidas y discutidas por la comisión electoral. Por eso, cualquier respuesta de manera definitiva hay que esperar el próximo lunes cuando se conozca ya qué respuesta le dieron a cada una de las impugnaciones. Ok, gracias.